Yo te quiero así, difícil de olvidar Con tan solo sonreír, sabes como enamorar Solo te besé, esa noche de abril Ya es febrero y otra vez, otra vez bailando aquí Son tus ojos, tus labios, tu cuerpo, tus manos Cuando conversamos y lo bien que la pasamos Tú y yo solos en mi cuarto, bebé Chiquitita, como tú nadie se mueve Yo me muero por tenerte todas las noches para siempre Chiquitita, no me basta con besarte Ahora quiero enamorarte, tú aquí vas a quedarte Te quiero solo para mí Baby, te quiero solo para mí Mamacita, dame tu cosita Tus ojos chinitos, tu labio bonito Todo eso es solo para mí Y las dulces vuestras que se vayan de aquí Así como anoche, vamos a repetir el derroche Y por fin, de mis trampas no te vas a escapar Tan seguro te voy a enamorar Casi como anoche, vamos a repetir el derroche Ponerte un cuerpo bañado, sé el sudor Un cuerpo lejos, enciendo el amor Chiquitita, como tú nadie se mueve Yo me muero por tenerte todas las noches para siempre Chiquitita, no me basta con besarte Ahora quiero enamorarte, tú aquí vas a quedarte Te quiero solo para mí Así, así, así Baby, te quiero solo para mí Chiquitita, como tú nadie se mueve Yo me muero por tenerte todas las noches para siempre Chiquitita, no me basta con besarte Ahora quiero enamorarte, tú aquí vas a quedarte Te quiero solo para mí No, 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 no Pero solo para mí